Llega el primer fin de semana completo sin estado de alarma. El buen tiempo y la evolución epidemiológica reactivan el turismo en la comunidad. Vuelven los atascos en las salidas de algunas ciudades y la ocupación hotelera recupera el pulso. El año de la pandemia ha sido crítico para el sector turístico de Castilla y León. La ocupación hotelera se ha reducido casi un 80% en la comunidad. Pero la tendencia en las reservas está cambiando. Ya se nota este fin de semana. Buenas tardes, el ejemplo lo encontramos en Salamanca. En los últimos tres días han gestionado más reservas que en todo el mes pasado. Madrileños, vascos y andaluces son los turistas que mayoritariamente han demandado este destino. José Ángel de Caso. Un 86% cayó el turismo en Salamanca respecto a antes de la pandemia. Recuperarlo y a la vez reactivar algunos negocios de la capital y de la provincia es el objetivo de la promoción Redescubre Salamanca. Consiste en que por cada noche de hotel o apartamento turístico que contrate el visitante, el ayuntamiento le regala otra, además de una actividad de ocio o un descuento. Comenzó en el mes de marzo, pero es este fin de semana el primero desde que cayó el estado de alarma cuando empiezan a verse los resultados. La actividad turística se haya puesto en marcha y ha sido automático. Además de tener una ocupación cero a, como sabemos, este fin de semana ir a máximos y además con previsiones para los próximos días y próximos fines de semana. El fin del estado de alarma también se deja anotar en las carreteras de Castilla y León. Hay dos puntos que hoy han presentado problemas, la provincia de Segovia y la A6 a la altura de Tordesillas, en parte por el tráfico denso que va hacia la Coruña procedente de Madrid y también porque se trata de una zona donde está habiendo obras. La comunidad educativa recoge con satisfacción el anuncio del ministerio sobre cómo serán las clases el próximo curso. Sobre todo los profesores consideran fundamental la presencialidad de los alumnos. Apostar por la presencialidad ha sido un acierto, a pesar de que no lo teníamos claro desde el principio del curso. Creo que la verdad que ha sido muy positivo. Terminamos bien, terminamos satisfechos. La Junta de Castilla y León presenta el plan Familias. Las numerosas, las de acogida, las monoparentales y las rurales serán en las que incidan las medidas. Además de las ayudas económicas, el Ejecutivo ampliará los programas Crecemos y Conciliamos. Los niños saharauis se quedan otro verano en casa. Cada año vienen a Castilla y León 240. La pandemia ha frenado en seco su llegada. Tanto ellos como sus familias de acogida se echan mucho de menos. Están abandonados. Abandonados ya en cuestión humanitaria porque con la pandemia también la ayuda humanitaria no les está llegando como debería. Fin de semana cubierto y con lluvias en el extremo norte de la comunidad. En el resto cielos despejados, algo de viento y temperaturas más altas. Por las tardes volveremos a superar los 20 grados.